¡Aquí está Carmencita del Centro! ¡Buenas noches Carmencita! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola Edson! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando! Reciba un cordial saludo de su amiga Carmencita del Centro. El día de hoy felices, contentos de poder llegar al bautizo de Abelito Limaymanta. De igual manera, celebrando el onomástico de la Ramita Catalinita. Muchísimas gracias por la bonita invitación. Acompañados de la excelencia musical, excelentes del Perú en el escenario para bailar y para gozar esta bonita noche. Cuando gusten maestros, buenas noches. Excelentes del Perú. ¡Hola! ¡Sí quiero que todos bailen y rojen! ¡Porque aquí está la revelación 2021 de Bolón! ¡Y esta huesita, esta huesita, esta huesita, esta huesita, huesita! ¡Bailamos eso! ¡Feliz cumpleaños mamita Catalinita, con cariño para toda la familia de Imaymanta que nos están acompañando. ¡Salud, salud! Iniciamos con ese bailas titulado Prometiste Volver. Para esos amores que prometieron volver y nunca regresaron, sí o no, César Romero. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué está pasando por ahí? Para esas personas que solo dan promesas y no los cumplen. ¡Vamos a gozar! Carinito TV, el día de hoy acompañándonos. Yonchi Producciones. ¡Adelante! Deluxe Studios, de igual manera. ¿Dónde está Luis Fernando? ¿Está vivo o no está vivo? ¡Uy! ¿Dónde está, por favor, caballero? ¡Levántate, César Lázaro! Este domingo 17 de octubre estamos en el aniversario de Deluxe Studios. ¡Vamos a cantar ahora sí, maestros! Porque aquí está la uquesta ¡Excelentes! ¡Excelentes! ¡Del Perú! ¡Sí, señor! ¡La calidad musical! ¡Y esto dice! Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por un rango. ¡Vamos a pasar los días, muchos días! ¡Esta hora nos llevo a saber! ¡¿Cómo se baila?! Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por un rango. ¡Vamos a pasar los días, muchos días! ¡Esta hora nos llevo a saber! ¡¿Qué quieres usar? ¡¿Qué quieres usar? ¡¿Qué quieres usar? Y por eso te dices, olvidaste que brazos andan hasta ahora. ¡Y lo hay vecinos, esperando por obviamente! ¡Seguramente te enamoraste! ¡Y por eso te dices, olvidaste que brazos andan hasta ahora! ¡Y lo hay vecinos, esperando por mi第一 vez! ¡Tam! 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 ¡Tampp��ados! ¡Tam! ¡Tampp Krank dés Biggie! ¡Tampp��ados! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! Tomando, tomando, bailando, bailando, bailando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuando tú te fuiste me prometiste que me voy a hacer un día por mi amor Hasta todos días, meses y años, desde ahora no llego a saber de ti Cuando tú te fuiste me prometiste que me voy a hacer un día por mi amor Hasta todos días, meses y años, desde ahora no llego a saber de ti ¿Quieres escuchar eso? ¡Ahora! ¡Seguramente me enamoraste! Y por eso de mí te olvidaste que en los brazos andaras bravos Reyes y mordes en los ojos ¡En los escudos! Ya parece que hay lindas de Ben ¡Salud, salud! ¿Dónde están las cervecitas? Con cariño para nuestro club de golf ¡Esa voltecita! ¡Bailando, bailando, somando, somando, bailando y bailando! ¡Vamos, venga, Eddy! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso dice? ¡Y las mujeres cómo se mueven! El mejor cerecocito que lo olvide El llamante, querido, tienes que hacer, cabrón ¡Déjate, lastimante, ya se te da! ¡Y no hay veces que llorando por mi amor! ¡Y a la persona por de ti! El mejor cerecocito que lo olvide El llamante, querido, tienes que hacer, cabrón El mejor cerecocito que lo olvide ¡No hay veces que llorando por mi amor! ¡Con cariño gozano! ¡Gracias, Llamas, solo para ti! ¡Gracias por la difusión de este hermoso Guayas! ¡Obra musical, Ricardo Guayas! ¡Sí, señor! ¿Dónde están los aplausos? ¡Abran los aplausos! ¡Abran los aplausos, por favor! Yo quiero saber, esa noche, ¿quién manda? ¡Las mujeres o los hombres! ¡Un grito a las mujeres! ¡Domingo! ¡Una Silvea a los varones! ¡Abran! ¡Ay, como vienen, que se hay que hacer la reputación, muchachos! Las mujeres siempre arriba, ¿sí o no? Los varones, el día de hoy, están más o menos, nada más. ¿Y dónde vamos, Carmencita? Yo quiero saber, ¿dónde están los santiagueros? ¡Arriba los brazos! ¡Los míos! Maestros, vamos a cantar Santiago en la misma nota, por favor. Y el saludo para Chuli Tipatti, para José Anaya, y Lisbeca Anturín, Wendy Martínez. ¿Dónde está esa mancha negra? Arriba los bastitos, nuestro club de fans que el día de hoy han venido a visitarnos. Muchas gracias. Ahí está Jimenita, ahí está Eric Yersin, Hongariño. ¡Salud, salud! Vamos a cantar esta primicia titulada Tengo un Nuevo Amor, junto a la excelencia musical ¡Excelentes del Perú! ¡Adelante, maestro! ¡Calmito TV, Yonchi Producciones, Deluxe Studios! Ahí está, Yonchi Producciones. Todas las redes sociales, ¡activamos! Ponemos a nivel mundial para seguir bailando y gozando, porque aquí ya sale el canto de agua. ¡Calmencita, Calmencita del centro! ¡Calmencita Romero! Vamos a saludar por el día de sonomástico a Omarcito. Estará todavía sanito. ¡Ahí está, ahí está! ¡Feliz cumpleaños a Omarcito! Para nuestra chica Regia, Lee Romero, Pilarcita. ¿Dónde está Yoleni Párraga? ¿Dónde está? Ya se fue. A dormir, a dormir. ¡Castidad, castidad! Vamos a cantar ahora sí, Sandriaguitos, porque se vienen grandes artistas. ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Supiero que todas las mujeres me levanten los brazos! ¡Todas las mujeres! ¡Y los varones arriba! ¡Arriba los varones! ¡Sincomorre! Este 17, estamos en el aniversario de Deluxe Studios. ¡Arriba las mujeres! ¡Eso sí! ¡Y arriba, y arriba los hombres! ¡Y a un persona para ti! ¡Está hueltecita! ¡Está hueltecita! ¡Está hueltecita! ¡Vuelve, se vuelve! ¡Cómo se vuelve! ¡Y cómo se vuelve! ¡Y si cura, si cura! ¡Eso! 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 ¡Dónde está su line! ¡Salud, salud, su ley preciosa! ¡La familia Brañez! ¡Arriba, Guamancata! ¡Richard Brañez, Marlene y Inga! ¡Para Kevin y Chris con cariño! ¡Vamos a cantar ahora sí! ¡Y esto dice así, junto a los excelentes del Perú! ¡Perdóname por lo que voy a decirte! ¡Hace tiempo no me acuerdo de ti! ¡No comprendo! ¡Fuerte ahora tú me gustas! ¡Si tú mismo me dejás! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡Perdóname por lo que voy a decirte! ¡Hace tiempo no me acuerdo de ti! ¡No comprendo! ¡Fuerte ahora tú me gustas! ¡Si tú mismo me... ¡Ya quiero escuchar con mi! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡Si me gustas las misericordias! ¡Que te volvieron toda la alegría! ¡Que yo daba por perdida! ¡Tengo, tengo un amor! ¡Tengo, tengo un amor! ¡Tengo, tengo un amor! ¡Eso venezito! ¡Eso venezito! ¡Eso venezito! ¡Ven y lento! ¡Ven y lento! ¡Ven y lento! ¡Ven y lento! ¡Y lo contamos dos! ¡Perdóname por lo que voy a decirte! ¡No comprendo por qué ahora tú me gustas! ¡Si tú mismo la familia de Hondurín! ¡Perdóname por lo que voy a decirte! ¡Perdóname por el Perú! ¡No comprendo por qué ahora tú me gustas! ¡Si tú mismo me dejaste! ¡Ahora hay otro amor en mi vida! ¡Ahora hay otra palabra en mi herida! ¡Me devolvió toda la alegría! ¡Que yo daba por ver! ¡Otra vez dice! ¡Ahora hay otro amor en mi vida! ¡Ahora hay otra palabra en mi herida! ¡Me devolvió toda la alegría! ¡Que yo daba por perdida! ¡Ahora hay otra palabra en mi herida! ¡Campi de Vombro, Sedano! ¡Con Torino, Mamita, Mercedes! ¡Jaime y Pamelita! ¡Gracias a la familia! ¡Serano Camaya! ¡Arriba a las cervezas! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! No pienses que te voy a perdonar, otro amor ocupa y a tu lugar, estoy caminando cuando tú no estás. Da la vuelta y dejándome más, que si no quiero saber más, tú eres parte del pasado. No pienses que te voy a perdonar, otro amor ocupa y a tu lugar, estoy caminando cuando tú no estás. Vas, da la vuelta y dejándome más, que si no quiero saber más, tú eres parte del pasado. Tú eres parte del pasado, por lo tanto, estás bien pisada y siempre la dos llena. Escucha, escucha, Vivianita. Y el que habla para el que no da hora, para Jorge Franco, como lo habla. Y yo ahora soy feliz, a ver a vivir sin ti, que no tenés el tipo junto a mí. Jamás interesó, como lo pasaba yo. Dime, ¿para qué? ¿Ya quieres escuchar? Yo ahora soy feliz, a ver a vivir sin ti. Y jamás interesó, como lo pasaba yo. Dime, ¿para qué? Dice, seguramente me hay que pagarón, por eso tú vuelves a mi lado, que no soy segunda opción de nadie. Puedes irte ahora mismo. Seguramente me hay que pagarón, por eso tú vuelves a mi lado, que no soy segunda opción de nadie. Puedes irte ahora mismo. Por favor, para el conjunto receshuaita con cariño. Arriba, el conjunto receshuaita. Las mujeres que no son segunda opción de nadie, ¿dónde están? Arriba, mujeres. Arriba, mujeres. Arriba, mujeres. Y ahora soy feliz, a ver a vivir sin ti. Ya no tenés sentido junto a mí. Jamás interesó, como lo pasaba yo. Dime, ¿para qué? Arriba, mujeres. Y ahora soy feliz, a ver a vivir sin ti. Ya no tenés sentido junto a mí. Jamás interesó, como lo pasaba yo. Dime, ¿para qué? Seguramente me hay que pagarón, por eso tú vuelves a mi lado, que no soy segunda opción de nadie. Puedes irte ahora mismo. Felicita, Felicita. Sonido Martiño. El día de hoy acompañándonos. Lissé Romero. Pilarcita Zurichén. Una vueltecita más, otra vueltecita más. Porque aquí estás tomando la excelencia musical. ¡Loneta, excelente del Perú! Y fue el juicio que decidió su camino. Prefundí seguirte antes de quedarte. Ahora tienes que asimparlo. ¡Lo decimos! Pensaba que no te rechazaría. Y te volvería otra. ¿Cómo dice? ¡Eso! Y fue el juicio que decidió su camino. ¡Eh! Prefundí seguirte antes de quedarte. Ahora tienes que asimparlo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!